Hola, soy Floribeth, en esta ocasión reutilizaré cartón. En la cajita de descripciones les dejaré el link para que descarguen las imágenes de las cucharas, yo las hice de esta forma y las pueden unir con cinta como yo lo uní. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te viste cuando suba un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Angel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!